A ver, cuando estuvimos en Tailandia, probé una tarta de queso que se me quedó a mí aquí grabada, grabada, porque estaba buenísima. Fue en un centro comercial y eran tartas de queso japonesas. Y claro, estábamos en Japón y yo digo, tengo que probar esa tarta. Y mira por donde ayer, saliendo de la estación de Hiroshima, digo, esa caja es la misma. O sea, son las mismas tartas de queso. O sea, no puedo explicar el sabor, no lo puedo explicar, pero es que está buenísima. Aquí la gente hace cola para comprarla. La venden por caja. Se te deshacen en la boca. O sea, una pasada. Tenéis que probarla si venía a Japón. Aquí en Japón hay en varios sitios. O sea, si os metí en la página de ellos, podéis ver los sitios en los que están. Pero tenéis que probarla si o si. Si o si. Si o si.